¿Qué tal? Videotutorial número 28 del curso de Angular 4 con Laravel 5, en el que vamos a crear nuestro primer formulario Angular. Los forms son usualmente la parte más crucial de una aplicación. Los usamos para hacer muchas cosas, para validar entradas de usuarios, para mostrar errores, para enviar o transformar datos, etc. Y Angular nos provee con todo lo que necesitamos para construir buenos formularios. Hay dos modos que podemos usar para escribir un formulario en Angular. El primero, conocido como Template Driven o basado en plantillas, que como nos dice el nombre, construimos los formularios principalmente en nuestras templates. Y suele ser el método más adecuado para formularios simples y también con validaciones sencillas. Y el segundo enfoque, denominado Code Driven, basado en código. Se trata de un método nuevo, pero muy poderoso, que podemos usar para construir un formulario reactivo. En este caso, creamos los forms directamente en nuestros componentes. Como siempre, puedes ampliar información sobre los formularios en la documentación oficial de Angular. Pero sí indicar que en el curso vamos a utilizar estos dos métodos para crear formularios. Vamos a crear el primero, que crearemos usando el modo Template Driven, basado en plantilla. Y será el formulario que usemos para añadir imágenes nuevas. La clave está en el uso del módulo Force Module, que tendremos que importar. Así que lo primero nos aseguramos de importarlo dentro del directorio App. Abrimos AppModule.ts. Empezamos por añadir el import a Force Module. Y lo añadimos dentro del Array Imports. Aquí lo vemos. Force Module contiene algunas directivas que vamos a poder añadir a cualquier formulario normal. Y de ese modo lo convertiremos en un poderoso superformulario angular. Ahora necesitamos un nuevo componente para crear la imagen. Así que ejecutamos el comando que ya conocemos. Vamos a llamarle al componente Admin Image Create. Y ahora tenemos que añadir la ruta donde se va a mostrar. Así que dentro de Admin, abrimos el archivo AdminRutas.ts. Y añadimos la nueva ruta. Sin olvidarnos de importar el componente como siempre. En este caso no lo he creado dentro del directorio Admin. Así que simplemente aquí modificamos la ruta. Pero se podría haber creado dentro del directorio Admin también. Pues ya estamos preparados para crear nuestro formulario usando WubStrap y código HTML. Abrimos Admin Image Create Component HTML. Aquí tenemos ese código. Es un simple formulario HTML mejorado con WubStrap. Sin nuestra aplicación vamos a la ruta que acabamos de crear. Tenemos un formulario con un buen aspecto. Pero que de momento no hace nada. En el próximo videotutorial veremos lo que tenemos que hacer. Para convertir este formulario en un superformulario con toda la magia de Angular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!